¡Un aplauso! Te lo pedimos en el nombre de tu Dios y Cristo, que viva y reina contigo por los siglos de los siglos. ¡Amén! Y felicitar a la Mesa Directiva que acompaña a todos los presidentes y candidatos. Estamos aquí para dar la mano amiga de ida y vuelta. Nosotros queremos que nos apoyen, menormente a mí, que soy la cabecilla. Nada, agradecido del partido de ustedes. Es un caballito de Troya, un poquito resagado porque él conoce las cosas como son, pero aquí está. Ahora, señores, apostemos a esto, a esto que estamos haciendo, asumiendonos con estas tres letras que son importantes. He presentado un precedente en la República Dominicana. He creado y dirigido por una mujer, la cual se llama la licenciada Marisa López de Ortiz. El Partido de Acción Liberal es un partido que Zulema lo identifica porque es un partido solidario. Es un partido que viene a llenar un vacío. Es un partido que viene a dar respuesta a problemas que siempre tienen las comunidades. Es un partido realmente integrado por hombres y mujeres, honestos, serios y sinceros. Que precisamente el Partido de Acción Liberal se dio cuenta que en este municipio hay hombres y mujeres capaces de ocupar un lugar en una sala capitulada. Nosotros tenemos que darle un espaldarazo a esos hombres y mujeres que hoy están aquí haciendo posible que ustedes, que con el gusto de ustedes, que con la anuencia de ustedes, ellos puedan ocupar un lugar, un sitial, una silla en la sala capitulada de este municipio. Mi nombre es Miguel Jiménez, me dice la tierra, soy regidor de la ONU Municipal de La Guayaga y precandidato a director de la miso. Me es un honor que me invitaran a una reunión como esta, donde es un partido donde desde mucho tiempo nos une, tanto en la parte directiva ejecutiva, como nosotros aquí, como comunitarios, como personas de esta comunidad siempre hemos contado con par, siempre hemos tenido el apoyo y eso me hace sentir orgulloso de que a mí me invitan a una reunión como esta, con tanta gente también que me conoce y conoce mi trayectoria. Su directiva, su miembro y así esforzarse por un esfuerzo y mejorar la calidad del sector, de donde ustedes están viviendo y socializando, ¿lo juran? ¡Juramos! De ser así, que Dios y la patria lo bendigan, de lo contrario, que él mismo se encargue de juzgarlo. Buenas tardes a todos y gracias en nombre de la licenciada Marisa López-Urti. Un fuerte abrazo. Un aplauso.